3, 2, 1 En un evento encabezado por Rocio Amezquita de Taboada y tras dos años de haber iniciado la investigación y recopilación de material para dejar algo más allá que una simple biografía de Carlos Enrique Taboada director y guionista de cintas clásicas de terror del cine mexicano se presentó en la Cineteca Nacional el libro Taboada La idea era primero hacer un libro más extenso, una biografía de Taboada pero finalmente como que el proyecto en el camino se fue transformando y se convirtió ahora en este libro muy ecléctico Pablo Guisa, director de Mórbido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror el cineasta argentino Adrián García Bogliano y Gustavo Moeno director del remake Hasta el Viento Tiene Miedo fueron los encargados junto con la viuda de dar a conocer el libro que tuvo un primer tiraje de 1500 ejemplares Esa invitación llevó primero a una muy sabrosa y muy reveladora plática con Rocio Amezquita, viuda de Taboada recuperando todas estas anécdotas que al final se convertirían en el alma, en el corazón del texto con el que participo Yo creo que es una obra que merece la pena ser conocida y sobre todo ser conocida por los mexicanos Mi esposa siempre decía que una vez que uno era inyectado por el veneno del cine ya nunca más salía de él, y es cierto Pues qué mejor manera de expandir la experiencia cinematográfica que llevándose el libro sobre Carlos Enrique Taboada ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribirnos a filmorama arroba efectotv.com filmorama arroba efectotv.com y la primera persona que nos diga cuál es la tetralogía de terror de Taboada se lo lleva ¿Qué les parece si ahora platicamos de cine con historia? La cinta elegida en esta ocasión se llama Los Pájaros, The Birds ni más ni menos que de Alfred Hitchcock una película de 1963 que fue quizás una de las cintas más exitosas de este director tiene muchísimos filmes que gustaron a críticos y a público pero creo que Los Pájaros, al menos también recordando aquí en México Roberto, que se repetía hasta el cansancio en televisión fue una de las películas más recordadas Sí, es una película de corte fantástico en donde la presencia de pájaros ominosos que ponen en peligro la vida de toda una población en caso de la película Bodega Bay y no se explica el público ni tampoco el guión de la película nos explica por qué carajos esa conducta terrible, agresiva y mortal por parte de los pájaros me parece que esto es un vehículo para Hitchcock en donde maneja un prodigio de avanzada para su momento de los efectos especiales de lo que es la técnica cinematográfica pero al mismo tiempo me parece que el director está abordando una serie de conflictos humanos específicamente hay un universo femenino muy atractivo en donde plantea las tensiones de varias mujeres los conflictos que tienen ellas en términos de los posibles vínculos sentimentales pero al mismo tiempo de la carencia afectiva por ausencia paterna o materna y finalmente lo que es la posibilidad de continuar o no la integridad familiar todo esto en el contexto de este pequeño pueblo californiano que menciona Roberto un pueblo que da al mar el pueblo ficticio de Bodega Bay donde se llevan a cabo todos estos actos donde aves de diferentes especies comienzan a atacar aparentemente sin razón a los pobladores de esta ciudad y todo esto sucede a partir de la llegada de una extraña que es interpretada por Tippi Hedren que es su entrada al cine Alfred Hitchcock la encontró modelando decidió darle este papel protagónico y a partir de allí ella empieza su carrera cinematográfica participa en la película también Rod Taylor a quien lo recordamos también por la máquina del tiempo una película importante que hizo o que decir de Jessica Tandy una mujer con una trayectoria impresionante que pues bueno tan solo en 1989 era la señora Daisy en el chofer y la señora Daisy Sí, esta es una película que es extraordinaria es una de las mejores obras de Alfred Hitchcock es una película que además para su momento entrañó mucha escritura mucha tinta en los periódicos porque hubo muchas interpretaciones acerca de por qué los pájaros se comportaban de esa manera era una metáfora del fin del planeta Tierra acaso era un castigo por el mal comportamiento de la humanidad yo creo que ahí un Alfred Hitchcock muy habilidoso, muy inteligente, muy socarrón aprovecha la presencia de los pájaros como pretexto para hablarnos de la condición humana y creo que lo principal que está tratando en esta película es cómo el ser humano es de tal precariedad y vulnerabilidad que finalmente ante una situación que no se reconoce impredecible puede ingresar al mundo del caos, Carlos algunos de estos efectos especiales que fueron lo más novedoso en 1963 hoy ya no nos causan tal efecto pero creo que una de las cosas importantes de la película son los momentos de suspenso previo a los ataques hay varios interesantísimos en la película uno de ellos cuando uno de los personajes no está viendo lo que pasa atrás y cómo un parque de niños empieza a llenarse de una serie de aves en ese caso los cuervos bueno pues ahí están los pájaros de Alfred Hitchcock para todos ustedes muchísimas gracias Roberto muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en casa gracias a todo este gran equipo de Efecto TV que hace posible Filmorama nosotros tendremos más Filmorama tendremos más películas en nuestro próximo episodio donde los estaremos esperando con cine, cine y más cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!